Hola, ¿qué tal amigos? Ha sido un día ventoso con máximas en los 80s y esas condiciones continúan para mañana. Es una noche tranquila con temperaturas en los 70s, ya 72 grados en Westlaco y Edinburgh, 73 en McAllen, 74 en Brownsville, 22 grados en Reynosa y 23 en Miguel Alemany. Los vientos provenientes desde el sur a sur están entre 12 a 18 millas por hora con una gráfica de 23 en McAllen. Para mañana vamos a empezar con los valores en los bajos 70s a las 8 de la mañana con un cielo parecidamente soleado, pero veremos más sol durante el día y esperamos un día bastante cálido y ventoso con máximas en los medios 80s, 82 a mediodía y 80 grados a las 5 de la tarde. Las condiciones están tranquilas ya a causa de un canal de alta presión, pero al norte estamos viendo lluvias y tormentas en la zona de Dallas-Fort Worth y en el este de Oklahoma y al norte se presenta un frente estacionario sobre Colorado y Kansas y ese mismo frente va a llegar aquí este viernes por la noche, pero será un frente débil. Las temperaturas están en los 50, 60 y 70 en este momento, 71 grados, 71 grados en San Antonio, 73 grados en Austin, 57 en El Paso, 69 en Dallas-Fort Worth, 74 en Houston y 55 al noroeste en Amarillo. Y para nosotros las condiciones tranquilas continúan para mañana con máximas en los 80s también para este viernes, pero ese frente débil va a llegar este viernes por la noche y por eso tendremos una pequeña posibilidad de lluvias aisladas el viernes por la noche en la zona costera, pero detrás de ese frente vamos a tener un fin de semana más agradable con baja humedad y las máximas en los 70s para ambos días. Y después más cálido el lunes y martes entrante con máximas en los 80s y un segundo frente frío va a llegar este martes por la noche o quizás el miércoles por la mañana y detrás de ese segundo frente otra vez más fresco para el miércoles entrante con máximas en los 70s. Para el día de acción de gracias y el día de pavo esperamos un día cálido con máximas en los altos 90s, digo en los altos 70s con el cielo mayormente nublado y para el día de viernes negro para ir de compras las temperaturas estarán en los bajos 70s a las 6 de la mañana, 75 a las 8 de la mañana y 78 grados a las 10 de la mañana. Las condiciones estarán mayormente secas mañana durante el día, pero tendremos un 20% de posibilidad de lluvias el viernes por la noche, pero un día seco el sábado y domingo. 71 grados para la mínima esta noche, para mañana una máxima de 84 grados con un día ventoso y cálido. Y durante los próximos siete días las condiciones cálidas continúan este viernes con máximas en los medios 80s, pero más fresco para este fin de semana con máximas solo en los 70s.